Welcome to Aulae, bienvenidos a Aulae, a channel created for you to understand better the English classes at the secondary school. Este canal creado para ti para que puedas entender de una fácil manera los contenidos de la asignatura de inglés en la escuela secundaria. And today I'm going to talk about, long ago, and today. Y el día de hoy hablaré acerca de hace mucho tiempo y ahora. First of all, we're going to start with this information. Primero vamos a comenzar con esta información. So, I need that you're going to pay attention and after that we're going to use. Así que pon mucha atención porque después la vamos a utilizar. Then. Antes. Life was very different for people all over the world 200 years ago. People got up when the sun came out. There were no electric lights, so people did their chores during the day. La vida era muy diferente para las personas de todo el mundo hace 200 años. La gente se levantaba cuando salía el sol. No había luz eléctrica, por lo que la gente hacía sus quehaceres durante el día. Now. Ahora. Today, most people in the world have electric lights and cell phones. People still have to do chores, but in their free time, they can watch TV, make calls, and play video games. Hoy en día, la mayoría de la gente en el mundo tiene luz eléctrica y celulares. La gente todavía tiene que hacer sus quehaceres, pero en su tiempo libre, pueden ver televisión, hacer llamadas, y jugar videojuegos. And now we're going to continue with this grammar point. Y ahora vamos a continuar con este punto de gramática. They use a but and instead. El uso de pero y al menos. In this case, but means except. En este caso, but significa except. Siempre que tengamos dos oraciones, la vamos a utilizar cuando queramos contrastar. Instead, on the other hand, we're going to use in the same situation. Cuando tengamos dos oraciones, vamos a utilizar instead, pero ahora al final de esas dos oraciones. Look at the examples here. Vamos a ver los ejemplos. Children walk to school, but now they ride bike. Los niños caminaban a la escuela, pero ahora ellos andan en bici o van en bici. Si te das cuenta, aquí va but en medio de mis dos oraciones para contrastar lo que antes se hacía y lo que ahora se hace. Y siempre va seguido de una coma. On the other hand, people didn't have TV. They listen to radio instead. La gente no tenía televisión. Ellos escucharon la radio al menos. If you notice instead is at the end of the second sentence. Si te das cuenta, instead lo voy a colocar al final de mi segunda oración, pero esta va seguida de un punto. Aquí las ideas se separan por un punto. E instead, acuérdate, se coloca hasta el final. Pero si tengo but, va en medio de mis oraciones y seguido de una coma. This is very important that you remember. And finally we are going to review past tense. Y finalmente vamos a hacer un ligero repaso del pasado simple. I have some examples here. Using the same example is children walked to school. Los niños caminaron a la escuela. Verbo en pasado. People didn't have TV. La gente no tenía televisión o no tuvo televisión. Si te das cuenta son acciones pasadas. They listened to radio instead. Ellos escucharon la radio al menos. Escucharon tiempo pasado, listened. Si queremos contrastar con lo que ahora se hace, sepamos utilizar el presente. They ride bikes. Ellos andan en bici. Ok? I hope with this information helped you to understand and answer the activities in class. Y espero que esta información te ayude para que puedas contestar las actividades en clase. I hope to see you soon. Espero verte pronto. Bye bye.